Sin su amor, lejos de mi padre vagaba yo No podía hallar al vivir razón, siempre yo sentí que era lo mejor Luego llego de él, tras mi corazón en la oscuridad Con celeste amor sin igual bondad, el Señor llenó el corazón Hoy yo sé de mi vida entera tú eres Rey Recogiste todo lo que dejé, esperando a que volviera en mí Viva me dio, mi seré renovó, mi vida entregó yo a ti Sí Señor, tú eres todo lo que yo anhelé Convertiste el sueño en realidad Llevaste el pensamiento a la realidad Puedo vivir, nueva criatura soy Mi vida brindó a ti Mi vida brindó a ti Mi vida brindó a ti